Yo soy Jack King, madafaka, me conocen de Antoine Los míos es dar patas voladoras como Jackie Chan Los haters me ven en el cielo como Superman Porque saben que yo vine fue a mandar como un sultán Yo soy Jack King, madafaka, me conocen de Antoine Los míos es dar patas voladoras como Jackie Chan Los haters me ven en el cielo como Superman Porque saben que yo vine fue a mandar como un sultán Danger los santos ni pitres con un lápiz y un papel No hay parámetros, no hay normas, no hay tope en ningún nivel Insiding my membrane, insiding my brain El flow es una fuente eterna que habita en mi ser Es que no ha nacido el primero que pueda con el guerrero Que tiró el peñonazo pa' alborotar los javisperos Ni segundo, cuarto, ni tercero Soy de los pioneros que sacó el rap del quiero Pa' llevárselo al mundo entero Que el muro no tiene puerta, entonces abrimos un agujero Pa' pasar nosotros, nuestro rap y a nuestros compañeros No necesito hacer un curso pa' meterle como prefiero Mande pista y lapicero, mi ritmo es al son delguero Disparo certero, coquero a los aguajeros Si no sirve, sincerese y no sea tan embustero Déjele esto a los guerreros que saben el mecanismo Y no lo llames rap si no te encuentras a ti mismo Cuidado con el abismo, despierta delitismo No confundas inspiración con un estúpido espejismo Ahora mismo seguiré impartiendo clases en compase Pa' que pase la materia que te llevará al enlace Cuando trace cada frase con un ligero desplace Podrá entonces darse cuenta de que pa' esto sí se nace Shut up, get out of here Seguirán gritando help, Peter bateando head A mí nada más dame un beat que suene de real shit Por supuesto, doja el weed Seguí matando wannabe, quemando desde el virilí ¿Entendiste? O te lo vuelvo a repetir A mí nada más dame un beat que suene de real shit Por supuesto, doja el weed Seguí matando wannabe, quemando desde el virilí Ok, ahora sí, vamos a seguir Somento de viento, viento en que nos Agüí y fuego, bajo control Somento de viento, viento en que nos Agüí y fuego, bajo control Uhhh A mi nama dame un beat que suene de real shit ... ... ... ... ... ... Gracias.